Ninguna comida sería lo mismo si no está ahí, porque siempre le da un sabor único a todo. Hace mejor lo bueno y lo no tan bueno. Nos enseña a compartir y a valorar lo que tenemos. Y aunque siempre es la última en llegar, es mamá quien hace de todo algo especial. ¡Gracias!